Oh, 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 oh Soy libre en ti Oh, 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 oh Soy libre en ti Oh, 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 soy libre en ti Oh, 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 puede sanar su celestibك Tus ojos en mí se fijaron Me siento, me siento libre y perdonado Tu amor, tu amor y gracia rescataron Mi alma, mi alma de muerte y pecado ¿Qué tal si lo cantamos una vez más? Tus ojos en mí se fijaron Me siento libre, me siento libre y perdonado Tu amor y gracia rescataron Tu amor, tu gracia rescataron Mi alma, mi alma de muerte